Arranca las competidoras, la partida es bastante pareja en esta octava competencia de la tarde. Salta Just Give Me a Kiss a tratar de buscar la punta junto a Provelling Party, la número uno, que aprovecha la baranda y trata de meterse en la pelea por el centro de la yegua Lavalle, que va a buscar la punta. En el cuarto viene apareciendo por la parte central de la cancha la yegua Kruki, entre ellas aparece Cosita Rica, luego viene apareciendo por fuera Hollywood Magician, mientras que la número cinco Chapel Gat está en la última colocación. Provelling Party está en punta, el cuatro Lavalle la persigue, está a cabeza en 23-4, el parcial para los primeros 400 metros. Cosita Rica está tercera, en el cuarto por la parte externa Hollywood Magician, en el quinto por dentro Just Give Me a Kiss, luego se viene quedando la número seis Kruki, mientras que la número cinco Chapel Gat está en el último lugar. Provelling Party está en punta, Cosita Rica pasa al segundo y viene a buscarla, en el tercero Just Give Me a Kiss, en el cuarto se queda la yegua Lavalle, en el quinto aparece Hollywood Magician, más atrás aparece la número seis Kruki, mientras que la número cinco Chapel Gat está en el último lugar, 47-4 para la medievilla. Provelling Party está en punta, la persigue Just Give Me a Kiss por la parte central de la cancha, mientras que Cosita Rica pelea el tercer lugar con Hollywood Magician, en el quinto se queda Lavalle, las demás ya no tienen chance, dominando a Provelling Party la competencia Just Give Me a Kiss, parece ser su enemiga y trata de buscarla por la parte central de la cancha, en el tercero aparece la yegua Hollywood Magician, en el cuarto Cosita Rica, 1-12-4 para los seis furlones, Prevelling Party está en punta, ataca Just Give Me a Kiss por la parte central de la cancha, cuando ingresan ya a la recta final de Laura Alpar, dominando a Prevelling Party la prueba, insiste para el segundo, la yegua Just Give Me a Kiss, en el tercero Cosita Rica, pero se escapa Prevelling Party, la pupila de Saúl Ramírez con Rosario Montañez, y no puede perder, trae ventaja de cinco, de seis cuerpos, muy fácil, les ganó galopando, les metió la recta, Prevelling Party, en el segundo, la número tres, la lleva Just Give Me aquí, tercero Lavalle, cuarto Cosita Rica.